¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien En este video les voy a enseñar a cómo ustedes pueden tener la barra de experiencia multicolor Para ser exactos, esta misma que están viendo en pantalla Quédate en todo el video para que sepas cómo instalarla y que te funcione correctamente Bueno mi gente, entonces ya estamos acá Y como pueden ver, vean qué bonita que se ve esa barra de experiencia No mentira, obviamente estoy en creativo para comentarles varias cositas Y es que a mí me encanta este pack de texturas porque cambias la barra de experiencia Ya no es normal, sino que ahora pasa a ser multicolor Algo que está muy bonito y muy agradable a la vista Porque aunque ustedes piensen que es un cambio muy pequeño Pues la verdad que se ve muy bonito jugar con otra barra de experiencia Pues diferente multicolor, está precioso Me voy a poner en survival Y de momento pues no se nota mucho, ¿no? Ahí está la barra normal Pero no parece que cambia mucho de color Eso es porque tenemos que potenciarla Nos volvemos a poner en supervivencia Y vean, voy a meterme prácticamente todas estas botellas Ok, bueno, eso sonó un poquito raro Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Me voy a dar todo este montón de experiencia Y vean qué bonita se ve la barra ahí subiendo de niveles Y es multicolor Cuando está a punto de completarse la barra es cuando se ve mejor A ver, un botellazo más Ahí está, vean Cuando la barra está a punto de llegar al tope Se ve preciosa Vean cómo cambia de color Ahí se ve muy bonito Jugando con sus amigos en un mundo Pues es un cambio que crean o no A todo mundo le gusta ver O bueno, puede que no Puede que haya alguien que le guste jugar con la barra de siempre Pero a mí sinceramente Este texture pack me encantó cuando lo vi Ok chicos, ahora lo que vamos a hacer Es ver cómo se ve una cosita que tenía pensado hacer Desde que me instalé el mod prácticamente Voy a poner barra gif arroba s Sí, para que me lo dé solo a mí Y me voy a poner un rico bloque de comandos Ponemos summon xp-orp Así Y vamos a poner repetir siempre activo Espero que no me explote el mundo Bueno, no Aún no Me voy a pasar primero a survival Ahí está Me pongo en supervivencia Ahora sí, creo que me está dando un poquito de lag Pero vamos a recoger Oh, qué rico Vean cómo sube esa experiencia gente God Vean qué épico se ve Voy a poner más Voy a poner muchos más gente Y a ese también repetir siempre activo Actrivo What the fuck Ok, listo mi gente Listo, ya puse todos Barra game mode s Me pongo What the fuck Farmeando experiencia A por montones Vean 53 54 54 55 Y lo mejor de todo es que nos podemos alejar Y vean cómo se ve eso mi gente Se me está buggeando un poquito Sí, lo acepto Que ahorita el lag es algo que se está notando ¿No? Bueno chicos Entonces ya dejemos de hacer el tonto Y con 106 niveles de experiencia Voy a empezar a enseñarles a cómo instalar el mod correctamente Tres días después Bueno gente Ya estamos entonces aquí en la parte de la instalación Y pues lo primero Lo primero ¿No? Que sería descargar el archivo que les voy a estar dejando Ya sea en la descripción O en el primer comentario fijado Donde sea que esté Pues lo buscan nada más Y listo Pero ya se la saben Pues yo no lo descargo Porque ya lo tengo Ok Lo siguiente que van a hacer Es irse a su navegador Bueno a su explorador de archivos favorito Y pues van a buscar el archivo Esto no es tan complicado Nada más lo buscan Una vez lo hayan localizado Que por ejemplo el mío Aquí está RGB barra XP Lo que tienen que hacer es dejarlo presionado Y le van a dar a renombrar Ok Porque el punto zip del final Lo van a reemplazar por MCPack Ok ahora lo que van a hacer es darle un click Y lo van a abrir con Minecraft Ok Aquí lo tengo yo Así que le vamos a dar un click Se nos va a abrir Minecraft automáticamente Para que empiece la exportación De nuestro querido texture pack Ok Esperamos a que cargue Y pues ahí está Importación iniciada A mí probablemente me diga que está duplicado Porque pues ahí está Error al importar Pero es porque yo ya la tenía exportado Ahora lo que tienen que hacer es irse A ajustes Van a bajar acá Se van a ir a recursos globales Mis packs Y aquí lo van a tener Si desde ajustes ustedes lo activan Cualquier mundo que ustedes se unan Van a tener el texture pack Ok Cualquier servidor a cualquier mundo Obviamente si el servidor tiene activada la función Que permite que las personas entren con cualquier pack de texturas Lo que voy a hacer es desactivarlo Porque yo lo que quiero hacer es crearme un mundo Que tenga ese texture pack Así que lo vamos a hacer Vamos a crear un nuevo mundito Con el nombre XP, RGB, lo que sea Supervivencia Pero lo que nos importa es irnos a paquetes de recursos Mis packs Y aquí lo vamos a tener Gente lo activamos en el mundo Nos queda aquí ya Bien puestico No tenemos que activar nada en el pack de comportamientos Porque solo es un paquete de recursos pues Y ya con darle a crear Vamos a esperar a que nos cargue el mundito Y ahora si como están viendo Si hicieron todos los pasos correctamente Ya deberían tener la barra de experiencia totalmente puesta En su mundito de Minecraft Para que ustedes la disfruten Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así un like y una suscripción se agradece demasiado